Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos comencemos. A ver, ya estoy de vuelta aquí en el paso del vigilante, pero antes de seguir hice una pequeña limpieza y en especial este campamento lo busqué, porque es para donde vamos a ir ahora. Entonces vamos a buscar aquí. Esto es un mapa, veanlo ahí, mapa del paso del vigilante. Hacemos un viajecito rápido. Es una cantera, pero yo no la voy a reclamar todavía. A ver, creo que es acá. Sí, por acá es. No, no, no. Ok, entonces ahora sí Y aquí que tenemos, a joder Para que eso no necesitamos Salud, ma... Uh, está bueno eso El cinturón está bueno Lo demás, na Entonces, na Yo lo dejo aquí, nos vemos en un próximo episodio Si te gusta mi contenido Suscríbete y dale al botón de like Que así me ayudaría un montón Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas los futuros videos